Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy no voy a teatrear ni a letrear. Más bien me voy a concentrar en algo más porque quiero mostrarles cómo yo preparo uno de mis alimentos preferidos, el yogur. Presten atención. Yo utilizo una yogurtera. En primer lugar hiervo un litro de leche. Una vez servida, retiro la leche de la llama. La dejo reposar hasta que alcance la temperatura ambiente. Más tarde añado la leche al envase de la yogurtera. Seguidamente, agrego a la leche el contenido de una taza pequeña de yogur natural. Mezclo, tapo, se coloca luego el envase en la yogurtera, enchufo, se tapa y se deja entre ocho y diez horas. Pasado ese tiempo, se apaga la yogurtera o mejor dicho, se desenchufa porque ella misma se apagará. Una vez desenchufada, llevo el yogur a la nevera. Al cabo de una o dos horas, se sirve y a disfrutar. Yo acompaño mi yogur con miel o tal vez preparo una mermelada de fresa o de cualquier otra fruta que me guste. Ustedes pueden elegir. Simplemente también pueden disfrutarlo así, sin azúcar, sin miel, sin frutas. Es muy delicioso. Lo importante es disfrutar. Recuerden dejar una porción pequeña que puede ser la medida de una tacita de café con yogur para que les sirva en su próxima preparación. Es decir, ya no van a tener que comprar yogur. Por cierto, quiero decirles que si no tienen yogurtera, eso no importa. Igual pueden preparar el yogur. Solamente que una vez hervida la leche y reposada hasta llegar a su temperatura ambiente, la van a colocar en un envase de plástico con tapa. Previamente, por supuesto, deben colocar o añadir el yogur. Cierran, envuelven el envase en un paño muy limpio y lo colocan encima de la cocina con uno de los pilotos encendidos. ¡Chao! Gracias. 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 rushing